O sea, yo no puedo asegurarlo porque no he probado todo aún Pero es posible que este haya sido mi misión de historia principal favorita, ¿eh? Porque mucho por los aires, mucho como a mí me mola, ¿sabes? Subiendo todo el rato, está muy guapo Prepara las flechas, ¿qué van a hacer? ¿Se van a la guerra? Pues son niñas Y decir, tú haz no sé qué, tú no sé cuál Yo me voy a quedar aquí cantando Grande la mega Sí que sabe, ¿eh? Wait ¡Míralos! Es el hijo del breo de Wild, ¿no? Dale, compañero, te quiero ¡Míralos! Está ahí Déjame ese arco, compañero, déjame el arco de Ravioni ¿Los zafiros tiran hielo? O sea, que ponerse un zafiro es para tirar hielo Asumo entonces que ponerse un rubi servirá para tirar fuego Eso es buenísimo, tío Si le prendo fuego a eso, se pegarán todos, tío Acabo de crear la gran guerra de los Bokoblin ¡No! El Bokoblin ese se quema, es tontísimo ¿Quién ganará? Chat, apuestas ¿Tenéis a los otros bichos ahí? ¡Mira, mira el lanzallamas! ¡Holy shit! ¿Quién va a ganar? Esto es increíble Nada, los Bokoblin no tienen oportunidad, ¿eh? Nada, los Bokoblin están jodidísimos Mira, quiero probar una cosa, gente Chequen ¡Ja! ¡Brutal el escudo, tío! Buenísimo, ¿eh? Puedo subir ahí, creo yo, ¿no? No, no puedo, ¿no? O sea, se supone que hay que quemarlo, ¿no? Eso está claro, gente Pero obviamente si el juego quiere que quememos Nosotros nos buscaremos otra forma de hacerlo Como por ejemplo Finísimo Eh, no me esperé Que debajo hubiese putas rocas, ¿sabes? Pero vale Vale, vamos a hacerlo desde aquí abajo entonces ¡Ah, mira! Se hace saltando solo ¡Qué guapo! No tienes que gastar armas ¿Vale? Vale, gente Ahora sí que lo vamos a poder usar ¿Cómo funciona? No tengo ni idea Yo mantengo aquí ¡Oh, let's go! ¡Oh, Dios mío! ¡Ay, pero solo tienen un uso! Solo un uso, ¿eh? Muy guapos, tío La descripción está escrita en iliano antiguo Y te resulta imposible descifrarlo ¡Ah! ¡Qué bien! Vinimos aquí para nada, gente ¡Let's go! ¡Bien! Entendido, entendido, entendido Gente, chiquien Entendí, entendí, entendí Pongo eso ahí Y ahora esta piedra empuja a la otra, ¿no? ¡Oh, qué guapo, tío! ¡Qué guapo! Es genial, ¿eh? Cómo funcionan los puzzles ¡Y le pierdo! ¡Ostras, qué bueno! Le quito todo el momentum Si lo paralizo y lo suelto Guapísimo ¡Qué guapo! ¡Hostia, cómo me gusta el poder de volver atrás, tío! Es muy, muy bueno ¡Oh, se cerró! ¡Oh! Muchos Resident Evil han visto aquí, ¿eh? Muchos Resident Evil han visto aquí, chavales Está guapo si mueres, ¿eh? ¡Lo quepo! ¡Ah, ya entiendo! ¡Qué guapo, en verdad! Sí, sí, sí Está chulo, está chulo Ha estado chulo eso ¿Podría cabezar esto? ¡Oh! Creo que voy arriba de la montaña No, no, no Para abajo ¡Qué guapo, en verdad, esto! Aquí, ¿qué es esta vaina? ¿Qué es esto? ¿Qué estamos descubriendo? ¡Ah, míralo! Ahí está el Turelli Buena roca la que me he encontrado ahí, ¿eh? ¡Huy shit! Voy ¡Ah, este va a soplar viento! ¡Ay, qué guapo! Hacia adelante ¡Vale! El nuevo Revali, tío Dispara hacia adelante y no hacia arriba ¡Viento! ¡Qué guapo! ¡Ah, qué guapo! Y mira, y se regenera rapidito No tiene cargas como el otro ¡Le he dado! ¡Ja, ja! A chuparla Pero claro, no puedo llevarlo siempre, ¿no? ¡Hostia, ¿qué es esto? ¡Batalla aérea, chavales! ¡Let's go! Este compa ya está muerto ¿Qué pasa, compas? Le pego con sus propios cuernos, tío ¡Qué rotos están sus cuernos, eh! Ha aprendido una valiosa lección, gente ¿Qué nos enseña este juego? Que siempre hay que usar el palo largo, gente Recuérdenlo Compañero, ¿dónde coño vamos? Ahí arriba, ¿no? ¡Buala! Hay que ir por ahí seguro, ¿no? ¡Oh, qué chulada, tío! ¡Qué chulada, qué chulada! ¡Uf! Tío, y me va siguiendo Esto está muy guapo, ¿no? Fíjate ¿Me va a seguir siempre? Es como mi ravioli personal Mi esclavo, tío ¡Qué guapardo! Vale, yo creo que habrá que ir por ahí ¡Amigo, empújame! ¡Qué guapo! Esto está muy chulo Esto está muy chulo, tío ¡Bam! ¡Ah, qué chulo! ¡Qué chulo está, tío! ¡Qué chulo está resolver puntos con este poder! Y aquí hay santuario ¡Madre de Dios! ¿Pero esto qué es? ¡Pero mira qué es esto! ¡Esto es enorme! ¡Pero qué guapo! ¡El barco! ¡Es real! Mierda, no me dejan ir al barco, tío ¡Ravioli, tío! ¡Ah, es que hay un montón de barcos! No hay solo uno ¡Ah, y ahí está el gigantesco Que sería el arca de la que se hablaba! ¡Uy! ¡Qué guapo! A ver ¡Hola! ¡Hostia, tenía que haberlo hecho, eh! Está muy guapo ¡Hop! ¡Ostras, qué chulada, tío! ¡Sí que puedo! ¡Gente, chis! ¡Chis! ¡Chis, let's go! ¡Ah, igual no! ¡Sí, sí, chis! No, espera, me he quedado atrapado ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, gente! Me acabo de quedar... Me acabo de quedar glitchado ¡Ah, no, no, no! Está bien ¡Gente, cómo de chis ha sido eso! Creo que sí ha sido algo de chis, eh Y es el final ¡Let's go! ¡Está guapo, eh! Atentos, eh Atentos al truco, gente Amigo ¡Eh! ¡No! Bueno Me quería que siguiese congelado Para que no sufriese Pero bueno Yo qué sé, ¿no? ¿Qué más da? ¡Hostia, no llego ni de coña! ¡Oh, oh! ¡Tortelini, llame a otro bufo, por favor! ¡Cagamos! Gente, en verdad Lo que quería era pillar Este santuario Lo había visto antes Y digo, venga Gente, todo lo hice a posta, ¿vale? Yo no fallé el salto No podéis decir que fallé Porque no fallé Vale, vamos al siguiente, ¿no? Ahora vamos de barco en barco Qué guapo, en verdad Es como plataformeo, chavales ¡Oh, qué guapo! ¡Míralos! ¿Qué dices? De putos locos eso ¡Oh! Y se lo han cargado Pues voy a esperar A que se maten entre ellos La verdad Me encantan estas partes, ¿eh? Es brutal, tío Tío, esto es larguísimo Pero qué guapo ¡Ah! ¡Ah! Me estoy cayendo ¡No, tío! Me ha pegado algo en la cara, tú ¿Qué es esto? ¿Qué? ¿Qué acaba de pasar? Vaya forma de matarme ¿Qué cojones? ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Se ilumina, tío Porque está con la... No Que no ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? ¿Qué es esa vaina? ¿Qué es esto? ¿Qué le acabo de poner, tío? Uy, se le ha caído Es una bomba Ok Ok Es una puta bomba, tío Oh, shit ¡Que te explota! ¡Cuidado, compañero! ¡Sácala de ahí! Me ha molado eso ¡Let's go! ¡Uf! Menos mal, tío ¡No! ¿Qué pasa? Aquí el viento está muy frío A mí no me afecta Pero tú ten cuidado Procura no enfriarte mucho Oh, oh ¿Me va a dar frío ahora? Sí tengo frío Vale, esto me calienta ¡Let's go! El rubí calienta ahora, eh Esto es uno como normalito, ¿no? Ya está Vale, como los de las pruebas heroicas Me esperaba algo más Me esperaba un ropaje o algo Ya que estábamos aquí, ¿no? Pero bueno, básicamente esto es un checkpoint O sea, yo no puedo asegurarlo porque No he probado todo aún Pero es posible que este haya sido mi Mi misión de historia principal favorita, eh Porque es mucho plataformeo Muy guapo Mucho por los aires Mucho como a mí me mola, ¿sabes? Subiendo todo el rato Está muy guapo Vale, vale Y ahora vamos de barco en barco ¡Qué guapardo, tío! ¡Qué bien lo han hecho! Estamos subiendo mucho ¡Eh! Aquí hay algo Aquí vamos, ¿no? Aquí vamos Voy a guardar aquí, eh Porque aquí tiene pinta de final O sea, estos estamos seguramente más altos Que nunca vamos a estar Bueno, no hay Ahí hay más alto aún ¡Ja, ja! Quiero apoyarme Ahí al lado Y vigilar Y ver bien dónde vamos a caer, ¿vale? Quiero hacer esto chulo, tío Quiero ver dónde vamos ¿Qué es eso? ¿Un cañón? ¡Guau! ¿Qué es esto, tú? ¡Qué puta burrada! ¡Templo del viento! ¡Uh! Ojalá todas las misiones de los elegidos sean así Pues que nadie me ha dicho que venga aquí Es lo que me raya, ¿sabes? Ahí he venido Yo he venido aquí porque La ciudad de los Ornim Es mi favorita ¿Sabes? Entonces no sé Qué cojones estoy haciendo aquí Pero se ha liado esto muchísimo Es como misión de historia Este es Ravioli, tío Cinco mecanismos Esto es totalmente una bestia, tío Es totalmente una bestia sagrada Un dropper, chavales Bien Ah, y las activará el Tureli ¿O qué? Ah, let's go Qué buena Ah, pues sí funciona ¿Qué cojones, tío? Qué barbaridad Oh, pues ok, vale Este, claro No sé por qué me sorprendo, la verdad ¡Ah! Eso es lo que hace Ostras Creía que te quitaba vida, tío Qué sustomadao No sé cómo no me he muerto ahí Ok, la tenemos, la tenemos Nos falta solo una, ¿no? ¿O ya están todas? Es por ahí, es por ahí, es por ahí Toma, vaya ascensor Uh Brotal lo que acabamos de hacer, gente Holy shit No, 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 no Y aquí estamos, gente Buenísimo eso Ahí va Es lo que hay También te digo que puedo recuperar mi arma Si hago así Asá Y esperamos Stonks, gente No vamos a perder nuestra arma Y la última, chavales Let's go Se viene El boss ¿Bossesito? ¿Qué hay ahí dentro? Aquí estará el que está creando la tormenta, ¿no? Batalla por los aires Puede estar guapísimo esto, eh Me mola mucho el, además, el, el Tortellini, tío Buen personaje Me gusta más que el padre Oh, shit Es esta cosa Ok, ok Le veo que tiene ahí cosas de hielo que hay que romper O sea que El camino hasta aquí ha sido tutorial para vencer a este sufugio Tendrá que darse la vuelta o lo que sea ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¿Qué coño es eso? Le acabo de atravesar el pecho, gente ¡Ah! ¡Oh, shit! ¡Qué guapo! Se va Se va, gente Le vencimos ¡Ah! ¡Dios mío! ¡Oh, shit! ¡Qué guapo! ¡Qué susto, tú! Sí que se lo rompo, sí que se lo rompo ¡Voooy! Lo he roto, gente Me he metido tremendo a hostia Pero romperlo lo he roto ¡No lo he roto! Se ha regenerado ¡Puerco! ¡Au! ¡Ah! ¡Que los lanza para arriba! ¡Ah! ¡Toma, cabrón! ¡Es un ataque eso! ¡Para abajo! ¡Te mata de una! ¡Let's go! ¡Jejeje! ¡Lo he reventado de una yo, eh! Tremendo Con las bombas podemos Eh... Hacer esto más rápido Nos movemos para adelante ¡Ah! Ya sé lo que hay que hacer ¡Claro! ¡Claro! ¡Pum! Airecito Y nos vamos, tío De sobra, de sobra Ya está claro ¡Pum! Atravesado de nuevo ¡Bien! Le vamos golpeando nosotros Llevan dos No le meteré ahí Tremendo opción, tío Solo me quedan dos bombas ¡Sí! ¡Wow! ¡Qué cojones! Hay más formas de hacer esto ¡Qué pasada! Hostia, qué bueno, tú ¡Pum! Pa' dentro ¡Let's go! ¡No! ¡Rompela! ¡Wow! ¡Dios! Guapísimo Volvemos aquí, eh Gente, me lo cargo ya, eh ¡Vamos! ¡Qué chulo! El último hit Siempre dos flechazos ¡Qué boss tan original, tío! Para aprovechar la nueva mecánica De caer en picado Y tal Hostia, qué bien diseñado Está este juego Increíble Sí, esto ha sido bastante más épico Que las batallas contra las bestias Creo yo, tío La mazmorra sí que es verdad Que te admito Que la mazmorra de la bestia Me parece mejor Por el mero hecho de Que puedas mover a la bestia, ¿sabes? Pero en la batalla contra el boss Esta ha sido mucho mejor ¡Oh! Y se despejó ¡Qué bonito! ¿Me va a dar algo? ¿Me va a dar un poder, no? ¿O qué? Como las bestias Míralo Eso será el poder Ravioli 2 Igual no es Ravioli ¿Me pone el espíritu de este O algo así? Mi descendiente Por cuyas venas Corren Ravioli, tío ¡No! ¿Entonces serás tú Quien nos hablaba Todo este tiempo? ¿Cómo no es Ravioli? ¿Quién es? ¡Oh! Sí Soy tu antepasado Más lejano Como más épico aún Que Ravioli, ¿no? De locos Míralo Mira, y está Zelda Ahí O sea, que El que hemos visto Será El rey demonio Galondor De Pero Hecho momia Por el tiempo que ha pasado, ¿no? El rey Raul Llegó a la amarga conclusión De que no podíamos vencer Al rey demonio Decidió sacrificarse Para que pudiésemos confinarlo Ah, y le pega ahí Con el brazo La guerra del destierro Qué guapo Los demás Sobrevivimos Y pasado cierto tiempo Una persona vino A visitarme Con una petición Que Zelda Oh, shit Zelda Qué guapo, tío Me mola esto De los viajes temporales Tío De Zelda Guau, pero se ha pasado Toda la vida ahí Guau Turelli Mi descendiente Te ruego Que aceptes La piedra secreta Y que mantengas La promesa Que hice A la sabia del tiempo Turelli va a aceptar La piedra Cuando llegue El momento del combate Lucha al lado De Link Qué guapo En vez de dejar La bestia divina Preparada Es como que Te va a ayudar El propio Turelli ¿No? Muy chulo Ah, ese es el símbolo De los pines Que abrí yo En la edición Coleccionista, tío ¿Te acuerdas que Os enseñé los pines Y dije No entiendo Qué es esto Ahí están Los símbolos De los pines, tío Qué guapo Yo, Turelli Sabio del viento Juro solemnemente Luchar a tu lado Aquí tienes La prueba De mi juramento Mado poder, gente Uf Claro, será Lo mismo que he estado Haciendo ahora Pero ahora con El clon de sombras ¿No? Qué guapo Hay que probarlo, eh En el Breath of the Wild Los únicos poderes Realmente buenos Que no paras de usar Son Ravioli Es el único poder Que no paras de usar Porque es de movilidad Y tal Pero si el resto Son de movilidad Va a estar guapísimo Pero claro Igual hemos pillado El equivalente a Ravioli ¿Sabes? No se sabe Lo iremos mirando Pero si son así Que no tienen un tiempo de carga Sino que tienen una barra Y los puedes usar O sea, no lo puedes spamear Tres veces Lo usas Se descarga y se carga Se descarga y se carga Creo que es mucha mejor mecánica Que la del Breath of the Wild Por fin, tío La aldea Es que era muy triste Ver la aldea horny Llena de nieve, tío Menos mal Ah, que guay Tengo que subir ahí arriba, eh Porque antes estaba ahí la bestia Pero ahora no hay nada Igual hay algo Un Kolok seguro Dame ese arco Eh, pero yo quiero el arco, tío No se puede llevar una Una invocación ¿Cómo con una invocación? What? Ahora van a explicarme esto Claro Ah Oh ¿Y viene por aquí conmigo? Míralo Viene de panitas Ok Vale, está guapo Está guapo Hombre, está guapo Pero es un poco pateo Tener que sacarlo Invocarlo y tal Cada vez, ¿no? Me esperaba que solo fuese el poder Pero bueno Está guapo Porque igual me ayuda también En las batallas, ¿no? Está bien, me mola, me mola Muy guapo, tío Muy guapo ¡Suscríbete al canal!